Hoy cansado descubrí que sufro en vano aquí cargando mis tristezas Pero es que no sabía, la Biblia lo decía, que Cristo vino al mundo para pagar por mí Hoy no pude más y hasta tus pies yo me he venido a arrodillar Toma mi cuerpo bien cansado, la mentira lo ha agotado Pero ahora lo he cambiado por verdad Hoy no pude más, con tu presencia tú me puedes ayudar Toma mis ruinas, mis miserias, mis dolores y mis penas Con tu ayuda desde hoy podré empezar Hoy feliz puedo decir que Cristo me ama a mí La salvación me ha dado y todos mis pecados con su sangre borrados Desde ese momento en que le recibí Tú al cielo puedes ir, si quieres hoy venir Hasta los pies de Cristo Ya no sigas cansado cargando tu pecado Entrégate a Cristo, pues Él murió por ti Hoy no pude más Y hasta tus pies yo me he venido a arrodillar Toma mi cuerpo bien cansado, la mentira lo ha agotado Pero ahora lo he cambiado por verdad Hoy no pude más Con tu presencia tú me puedes ayudar Toma mis ruinas, mis miserias, mis dolores y mis penas Con tu ayuda desde hoy podré empezar Con tu ayuda desde hoy podré empezar